Chau. Ya no tustes los guisos, fuiste roma y después me vino en el vino te mar. No te pierdo esa ya te14a. enn. Chau. Chau. Baby ay, donde te ves. Se lo dan cuando te ve. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime el que quiere beber, ese que suele que beber. De nosotros, quién va a hablar, si no, no te dejamos ver. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. como una galerón, no, no. Buenita, guau, guau, de septiembre hasta agosto, a mis cinco dones lo que digo es tu amiga. Ya yo estoy bien, se nota cuando me ves, ay, donde nadie sabe que yo te llevo a reírme. ¿Qué quieres beber? Que tú eres mi bebé y de nosotros tiempo a ver, si no, no te damos bien. ¡Alecandrisi!